Cuando no quiero más que ti Buscar un mar, buscar un tranquilo Que no es porque no hay otra que la cuenta No se vuelve a sentir la verdad cuenta Que ya se fue de ti Mi amor, con un día que no es fuerte Con un día que no es fuerte Con un día que no es fuerte No se vuelve a sentir la verdad No se vuelve a sentir la verdad No se vuelve a sentir la verdad Y no hay otra付u Pensas como te lo mütter Hora con un día muy grande ¡Suscríbete al canal!